Tips para quitar las manchas de fruta de la ropa de los niños Lo primero que debemos de hacer cuando descubrimos esas manchas o lamparones de fruta en la ropa de los pequeños de la casa, es saber a qué nos enfrentamos y cómo lo podemos solucionar. Muchas veces, enviar las prendas directamente a la lavadora o simplemente, lavarlo a mano con jabón no es suficiente. Por eso, cuando queremos quitar los restos de fruta de la ropa de nuestros niños, tenemos que contar con ciertos productos infalibles. Para saber qué hacer en un momento dado, si contamos con alguno de estos ingredientes, todo será mucho más fácil. Sigue estos tips. El truco del jabón con glicerina Si nuestro hijo se lo ha pasado estupendamente comiendo sandía, por ejemplo, probablemente el body, o la camiseta que lleve estará lleno de manchitas rojas. Para quitarlas si la prenda es delicada, podemos usar agua con jabón que tenga glicerina, o aplicarla tras la mezcla previa. Cuando lo dejemos reposar, desaparecerán mucho más fácilmente. Agua de limón para blanquear Es bien sabido que, el zumo de limón es un blanqueante natural, y si vemos que nuestros pequeños han hecho una auténtica fiesta de las cerezas, aplicándole el limón y dejándolo al sol, las prendas volverán a su ser. Agua oxigenada Cuando la ropa en cuestión no sea excesivamente delicada, podemos aplicar tanto agua oxigenada o incluso alcohol, que hará que puedan diluirse bien las manchas. Usar sal y leche también es un truco casero de lo más útil. Siguiendo estos tips ya estarás más tranquila al momento de tus niños divertirse.